Hola que tal Mi nombre es Fernando Arbés Zanabria Hoy continuaremos con este sexto capítulo del curso de Mantis Book Tracker En donde vamos a ver La parte de usuarios, de como crearlos, como modificarlos Como habilitarlos, eliminarlos, etc Antes de ir a la tarea Vamos a entender algunos aspectos de como funciona el Mantis Book Tracker en este aspecto Como los niveles de acceso, los permisos Vamos a crear las cuentas y el porqué de los grupos Primero, niveles de acceso Los niveles de acceso definen los permisos O el alcance que va a tener un usuario con su cuenta Todo usuario tiene un acceso global que se define al crearse Este acceso global va a tener Ese mismo permiso sobre los proyectos públicos que tengamos En cambio, si definimos un acceso global de solo lectura Por así decirlo, el solo espectador Él solamente va a poder ver aquellos proyectos que estén públicos Los que están privados no los va a poder ver En cambio, si yo defino como un acceso global como administrador Él sí va a poder ver todos los proyectos públicos Tanto públicos como privados Bueno Un usuario que tenga permiso global menor al definido En la variable private project O en esa variable que viene ahí No tendrá acceso a los otros proyectos privados Como les mencionaba En esta variable Si nosotros ingresamos A nuestro Mantis Vamos a buscar esa variable Como les Private project Míralo acá Me dice Que el perfil Para los proyectos privados O sea, para que todos Un perfil que se necesite en acceso global Para que pueda ver mis proyectos privados Debe ser administrador Que es el máximo ¿Ven? Entonces, si acá le coloco Que va a ser manager Pues todos los managers que estén en los permisos globales Pues obviamente van a poder ver los proyectos privados Pero se define como manager A aquella persona que administra un proyecto ¿Vale? Como coordinador del proyecto ¿Listo? Bueno Continuemos Cada usuario puede tener permisos específicos a cada proyecto Digamos Hay un usuario Pepito Pérez Está como manager en el proyecto A Pero está como informador en el proyecto B Se pronto se han dado cuenta Que intentamos utilizar Esa aclaración de perfiles En los videos anteriores ¿Vale? Listo Este usuario seguirá siendo Digamos Excepto el usuario que tenga el perfil global como administrador Lo que ya les explicaba Bueno Siguiente Los niveles de acceso que maneja Por defecto Se pueden modificar En el Mantis Book Tracker Son los que encontramos ahí El nivel 10 Que es el espectador El nivel 25 Que es el informador El nivel 40 Que es el actualizador El nivel 55 Que es el desarrollador El 70 El cual es el manager Y el 90 El cual es el administrador Nosotros podemos cambiar Este orden Nuestro nivel de prioridades O crear nuevos perfiles Dentro de la variable que significa Acces level en un string Vamos a buscarla Acces Level Estos son los niveles de acceso predeterminados Que tiene nuestro Mantis Nosotros podemos irlos cambiando Si nosotros lo deseamos O podemos crear Un nuevo Necesariamente No se recomienda Modificar nada Dejarlo por defecto A menor de que De que deseemos Hacer un fork El Mantis Book Tracker O ya que se requiere Algo muy específico ¿Vale? Y el resto Dejarlo tal cual Como viene Pero lo que me interesa Es que ustedes Se den cuenta Que yo puedo modificar Todo el flujo Tanto De las De los permisos Como de la Del flujo De crear un caso Listo Acá tenemos Que open Arreglado Abierto Duplicado Bueno Etcétera Etcétera Ok Permisos Se pueden modificar Los permisos De cada nivel De acceso En la pestaña Administración Administrar configuración Y límites De flujo De trabajo Allí Vamos a encontrar Acá en ese pedazo Vamos a ver Que Administrar configuración Límites De flujo De estado Vemos Que acá Podemos Definir Cómo O darle Permisos Especiales A ciertos niveles Quien puede reportar Una incidencia El espectador No la puede reportar Pero el informador Actualizador Desarrollador El manager Y el administrador Pueden reportarlo El estanque Se establece una nueva incidencia Ahí encontramos Que nueva Actualizar la incidencia Permitir la incidencia Sea cerrada Resolverla Permitir al informador Cerrar la incidencia Esto Monitorizar una incidencia Modificar una incidencia Asignar una incidencia Mover una incidencia Vemos que Todas esas características Ya lo tiene solamente El desarrollador Si ven Y acá encontramos Todos los permisos Correspondentes Al usuario Digamos La nota ¿Se lo informa Para añadir notas? Claro ¿La actualizar Para añadir notas? No Solamente Para actualizar ¿No? Permite al usuario Editar sus propias notas? Claro que si Borrar notas ¿Quiénes pueden borrar las notas? Ver notas privadas De los demás ¿Ven? O sea el informador No va a poder ver En el actualizador Acá nosotros definimos Esos permisos ¿Listo? Solamente con chequear O no chequear Algunas características En este momento Yo los dejo tal cual Así como está No me interesa Modificar nada Ya que pues El preterminado Ya si necesitamos Alguna configuración Específica O algo más allá Pues obviamente Ingresamos Miramos Etcétera ¿Listo? Entonces Cada usuario Va a estar asignado A un espectador O a informador O actualizador Desarrollador Manager O administrador ¿Listo? Vayan teniendo en cuenta Esos niveles de acceso Porque aquí es donde Yo voy a explicar Más adelante El tema de los grupos Del por qué No se generan grupos En Mantis Book Tracker ¿Listo? Listo Vamos a la siguiente Ah bueno Otra cosa Que hay que resaltar acá Vean esta Esta coloración Que tenemos acá La configuración general Aplica para todos Los proyectos Vamos a hacer Que el actualizador Pueda Modificar una incidencia Y le damos Actualizar configuración Todo usuario Con un perfil global Que sea actualizador Van a ver Que va a poder Modificar una incidencia Todo perfil global Como se dan cuenta Acá quedó resaltado En azul Vámonos a un proyecto Específico Vamos para Para servidores Digamos Y aunque se me agregue Una nueva línea Significa que lo que yo Haya modificar acá Solamente me aplica Para este proyecto De servidores ¿Vale? Vemos que es Muy Muy Esto Específico El trabajo Que yo le puedo dar Al Mantis Book Tracker Yo no puedo trabajar Solamente con un cliente Yo puedo trabajar Con cientos de clientes Sobre una misma plataforma Aunque algunos clientes Piden que el logo Que sea bacano Etcétera Etcétera Pues se manejaría Por ese lado Listo Miremos que acá Me lo colorea Totalmente diferente Eso significa que Esto está aplicando Solamente a este proyecto Si yo me cambio de proyecto Van a ver que solamente Se encuentra aplicado El azul Ya el verde no se encuentra Vamos a encontrar acá Servidores Y vamos a quitar esto Ahora Ingresamos a todos los proyectos Y le vamos a quitar Este chulito Y listo Bueno Ahí están los permisos Que yo le puedo dar A cada perfil de usuario Listo Continuamos Crear cuentas Bueno Se puede crear cuentas De diferentes maneras La primera Son las autocreadas Son las sign up Que llaman El usuario utiliza Un formulario de crear cuentas Ideal para proyectos públicos Digamos que nosotros Tenemos unos proyectos públicos En donde No tenemos Funtos de las personas Que se van a registrar Y que van a colocar los casos Digamos que tenemos Varios Varios clientes Varios proyectos Y entre esos clientes Varios nos colocan Incidencias Entonces cada uno Puede crear su cuenta Eso es muy dado Para proyectos open source Y todo tipo de cosas Aunque nosotros Lo podemos Dejar como queremos Aunque como se dan cuenta Acá No tenemos El de crear cuenta El link Vamos a habilitarlo Acuérdate que nosotros Lo deshabilitamos En los videos pasados Sign up Vamos a buscar Listo acá Allowed to sign up Dice que on Podemos resetar el password Dice que on Ah ya me acordé Que acá esto lo borramos Y lo metemos acá Nano config In Listo Y acá lo habilitamos Vamos a ver F5 Y vemos que vamos a tener Ya solicitar una nueva cuenta Vamos a darle nueva Nombre de usuario Va a definir un nombre De usuario Y vamos a crear una Que llama soporte No Sede soporte Y correo electrónico Lo vamos a colocar Esto Frank Zanahoria Arroba Olu Punto com Y registrarse Mira que me dice A completar este proceso De verificación de respuesta Le enviaremos el correo electrónico De confirmación De la dirección especificada Usando ese mensaje De correo electrónico Podrá activar su cuenta Si esta verificación No se efectúa En tanto tiempo Tiene 7 días Para completar el proceso De registro Le vamos a continuar Vamos a meter A ingresar como administrador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos a ingresar acá Usuarios Y vemos que ya tenemos Un usuario que se llama Soporte Se encuentra activado Permita el nivel de perfil Que él tiene en este preciso momento Informador Fecha de la creación Efectivamente Aunque la hora está como rara Alguna cosa acá Date Bueno La hora la tengo mal En el servidor Ntp dat Ahora Legal Punto Intentación de minas Punto Go Punto No lo tengo No lo tengo instalado Pero a ver Listo Acá lo vemos Que efectivamente Se creó Mostramos las cuentas Asignativas Vamos a ver Solamente el administrador Y Soporte Bueno Vamos a mirar Esta de soporte Vamos a ver Si ya me llegó El correo Puede haber Todo desde acá Vemos que efectivamente Ya Ya me llegó El mensaje Me dice que el mantis Ha creado una nueva cuenta Me dice Por favor Ingresa a esta url No responde a este mensaje Hijo de Bueno Que cerramos esta cuenta Acá Acá me cerró La sesión del administrador Para ingresar Con el informador Mire el hash Que se me creó Automáticamente Si ven Vamos a crear Una nueva contraseña Frank Zanabria Listo Soporte Esto Entonces ya Puedo ingresar Y reportar Una incidencia Pero Miren que en este momento No tengo Un proyecto Como tal Asignado Lo puedo colocar En proyectos Generales Después alguien Lo ingresará Pues para poder Hacer esto Específico O a menos De que yo acá Esto les coloque Que son privados También Es de infraestructura Administrativa Desarrollo Etcétera Entonces no lo voy a poder ver Listo Vamos a ver Otro cosa acá Ok ya Listo Ahora si lo podemos cerrar Bueno Ahí ya aprendimos Cómo crear Un usuario O sea A través de un formulario Vamos a quitar Nuevamente esto No me interesa Que me creen Cuentas La siguiente manera De crear una cuenta Son gestionadas O sea Yo creo la cuenta De forma manual Le damos Como administrador Es administrador Yo ingreso acá Administración Administrar usuarios Y acá No está la administración De usuarios Que podemos filtrar Por el nombre Los que nos estén usando Que los que nunca Han iniciado sesión Cierto Mostrar desactivadas Vamos a encontrar Desactivadas Ya que tenemos Dos desactivadas Busquemos Bueno pulgar cuentas Vamos a quitarlas Pulgar las cuentas Ahora si Vamos a ingresar esto Vamos a crear un nuevo usuario Vamos a crear cuenta Le vamos a colocar Soporte 2 Nombre real Arbey Flores Correo electrónico FrankSanadoria ArrobaLive.com Y el nivel de acceso Siempre recomendado Espectador Me dice Si se encuentra activado Y si se encuentra protegida Protegida Evitará que la elimine Por accidente Crear usuario Recomiendo nunca Eliminar los usuarios Nunca se deben De eliminar los usuarios ¿Por qué? Porque si eliminan Los usuarios Si ese usuario Colocó una incidencia Está administrando Alguna incidencia No le van a aparecer En las métricas O sea Ese usuario Se le pierde Absolutamente todo No se pierden los casos Solamente que se pierda El seguimiento De ese usuario ¿Vale? Y por normas Que se utilizan Tanto en ETIL Como tanto en Navidad Data Y todo ese tipo de cosas No se puede borrar Registros de alguna persona Que pueda afectar A otros registros ¿No? A menos que ese registro No afecte en nada Listo Después que lo hemos creado A la persona Le llega un correo Como se dan cuenta acá Si ven Se registra una nueva cuenta Ya voy a acceder Pero abajo Me aparece A los proyectos Que él va a trabajar ¿Cierto? El nivel de acceso Que va a tener Solo ese proyecto ¿Listo? Y Las preferencias De las cuentas Proyecto predeterminado Normalmente El proyecto Que yo tenga asignado Acá Digamos Esta persona Es de soporte 2 Y es de Digamos Es de Aprovisionamiento Digamos Sigamos utilizando Aprovisionamiento Y va a tener Un perfil De manager No manager Tampoco Desarrollador Yo le puedo cambiarle Los nombres En el lenguaje ¿No? Y agregamos usuario Entonces ya va a tener Como desarrollador Permiso de desarrollo En el sitio Aprovisionamiento En el proyecto Aprovisionamiento Proyecto predeterminado Ya sabemos Que es esto Aprovisionamiento Cada cuantas Se le actualiza La página Nosotros Los colocamos Cada 5 O sea Nuevamente Las personas Siempre mantienen Con esta página Abierta Entonces debemos De mantener Refrescando Para ver Si tienen Nuevos casos Retardo La redirección Cuanto se demora En redireccionar Una página A otra Dos segundos Orden de la nota Va a ser ascendente O descendente Enviar un correo electrónico Sobre una nueva incidencia Cerca de este proyecto Con una severidad mínima De cualquiera Esto Enviar correo electrónico Sobre cambio De asignaciones También Eso es Más que todo Es todo Enviar correo electrónico Sobre cambio De estado Sobre cambio De prioridad Normalmente La persona Que Controla todo esto Principalmente Es el manager De la cuenta O el manager Del proyecto Normalmente Nosotros no le colocamos Tanta Tanta vaina A una cuenta Límites De notas Por correo electrónico Cero Zona horaria Idioma Y actualizar Preferencias En este momento En este momento La persona La persona No va a poder Ingresar Si vamos Aca Usuarios Soporte 2 Esta activo Esta última visita Fue el momento Que la cree Cierto Pero Pero Vamos a mostrar Una cosa Quiero que se encuentre Una cosa Acá Me aparece Como Activa Ocultar Inactiva Ya Me aparece Como activa La cuenta Tan raro No Porque nunca Ha accedido Que pasa Cuando yo la creo De esta manera Las cuentas Me quedan activas De forma Predeterminadas Vale Vamos a A salirnos Vamos a ingresar Con este link Si ven Ya es Soporte 2 Allí ingresamos Listo Ahora se va a poder Ingresar Soporte 2 Vemos que Soporte 2 Pues tiene solamente Permisos sobre Aprovisionamiento Aparece Desarrollo Aparece Infraestructura No le aparece La parte de administración Si ven Solamente mi cuenta Ya puedo configurar Ciertas características De mi cuenta Ciertas preferencias Si ven Los perfiles Que estén asociados A mi cuenta Pues en este momento No tengo permisos Por el mismo perfil De Espectador Que le coloque Listo Vamos a ver Incidencias Vamos a salir Nuevamente Y voy a cambiar Esos proyectos Para que sean privados Administrator No me gusta Ver esos proyectos Ahí Cuando creo Usuarios Administrar proyectos Administrativo Va a ser Privado Desarrollo Va a ser Privado Infraestructura Va a ser Privado No me interesa Que los otros usuarios Vean Que tengo Soporte Vamos a ingresar Con soporte Esta vez Y soporte No va a tener acceso A ningún proyecto Efectivamente No puede seleccionar Ningún proyecto Porque no Ahora si Salgamos De acá Ingricemos Administrador 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,7,8,9 Ya vieron las dos principales maneras de crear usuarios La siguiente Son migradas Que provienen desde otra herramienta Y se importan a los usuarios a través de MySQL ¿Qué pasa? Puede ser que se está migrando Llámese como se llama la otra herramienta Y ellos ahí tienen unos usuarios Esos usuarios se guardan en una base de datos Yo esos usuarios los puedo importar en mi Mantis Siempre y cuando cuente con unas características Ciertas columnas, ciertos parámetros Primero Segundo El Mantis tiene un plugin que hace importación de usuario a través de CSV No funciona adecuadamente Y hace rato ese plugin no está siendo actualizado Entonces se recomienda que se haga la actualización a través de la base de datos directamente Se modifican efectivamente dos tablas No se modifica nada más ¿Cuáles son las dos tablas? Primero Se inserta dentro de la tabla de datos Mantis UserTable El ID del usuario Ojo que no se puede repetir El nombre El nombre real Username es con el cual se va a conectar El nombre real El email El password cifrado en MD5 Si se encuentra activa o no Un 1 está activa Un 0 está inactiva Si está protegida contra eliminación El nivel de acceso Y el cookie string Cierto Y acá le pasamos los valores El valor 7 ¿Cuántas cuentas tenemos? Digamos Todas las cuentas Vamos a estar desactivadas ¿Qué ID tiene este? El 9 Empecemos desde el 10 Entonces acá Coloquemos 10 Vamos a crear una nueva cuenta que llama Soporte 3 Y colocamosle flores nomás El correo La contraseña en MD5 Cierto Ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 En MD5 Si se encuentra activa Si se encuentra protegida El nivel de acceso 10 Recordemos que el nivel de acceso Si lo observamos El nivel de acceso 10 Solamente es espectador Listo Así está bien Y se recomienda que toda cuenta general Se cree con ese permiso Y después nosotros Le especificamos el proyecto Listo Y acá me dice La cookie Cookie string Yo le coloco uno No recomiendo colocar uno Coloco inventarse cualquier cosa Algo que no se repita Yo normalmente lo hago con Pdlugen ¿Qué más fácil? Pdlugen Pdlugen De 13 caracter secures Ay no la tengo instalada Vamos a generar un string Aleatorio 1, 2, 3, 4 A, B, C, D Punto Ese string que ustedes Están dando cuenta Acá Es único Y no se puede repetir Con ninguna otra cuenta ¿Vale? Después Que nosotros hemos creado Obviamente Estos valores Si yo creo Tengo muchas cuentas Pues sencillo Acá le coloco una coma Al final Y sigo El 11 va a ser Bueno Entre comillas simple El 11 va a ser este Etc ¿Vale? Más que todo De base de datos Después de que Hemos creado el usuario O hemos creado Todo ese listado De usuarios De tener en cuenta Los ID Que les he dado ¿Vale? Este usuario Va a tener permisos A qué grupo O a qué proyecto En realidad Ya les adelanté Un poco el tema El grupo Primero Va a pertenecer al grupo Project ID 7 ¿Qué proyecto es ese? Vamos a mirar ¿Qué proyecto es ese? Vamos a administrar proyectos Vamos a ingresar a este Y vamos a ver Que el Project ID Este es 9 Aprovisionamiento Vamos a asignárselo A redes 5 Redes tiene Project ID 5 Entonces esta persona Soporte 3 Va a ser Parte del área 5 O el proyecto 5 Me dice User ID El 10 Y qué nivel de acceso Va a tener ese usuario En esa parte Yo lo voy a colocar Como nivel 1 Por así decirlo Por ello Entonces voy a Creer Por acá Voy a definirlo Como 55 Nivel de permiso 55 Ahí está bien ¿Listo? Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Copiamos ¿Cierto? Regresamos a MySQL O si tenemos un script Vamos a crear un script A No Vamos a escribirse de acá Nano A Vamos a crear esto Y después Esto Si le coloque el punto Y como el final No Listo Entonces MySQL Password En la tabla Mantis Creo que se llama Mantis Y le vamos a importar La archiva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tabla desconocida Vamos a ver si es Mantis Book Tracker Listo Ahí ya los ha creado Vamos a ingresar acá Administrar usuarios Y encontramos efectivamente A soporte 3 Flores Bueno El correo El nivel de acceso global ¿Cierto? Que está activo Está protegida Mira que la fecha de creación Si es una fecha completamente Diferente A las normales Se podría decir que es una fecha de creación Nosotros también podemos definir la fecha de creación ¿No? Pero Más que todo yo lo hago de esta manera Como para identificarlo Que fue creado por base de datos O sea O que lo importe Y vamos a la de redes Y vemos que esa persona Ya se encuentra acá Vamos a encontrarlo Soporte 3 ¿Si ven? Administrar cuentas ¿Quién tiene acá? Vamos a cerrar Vamos a ingresar con soporte 3 Y la contraseña Pues que nosotros le digamos Por favor ingrese y cámbiela ¿No? O sea Ingrese y cambie No la contraseña Vemos que efectivamente Lo único que le aparece Es el tema de redes No le aparece más nada Y acá no le aparece Absolutamente más el listado ¿Listo? Si intentamos ingresar una incidencia Que no era él Como la 2 Acceso de negado ¿Ven? Bueno Continuemos Esa es la segunda manera Como se dieron cuenta De crear Tercera manera De crear una cuenta Cuarta y última Son integradas Se me vio algo importante En la cuenta de usuarios A través de la espía Son las integradas Las cuales Hace que el mantis Ciertos parámetros Se configure En contraón LDAP También se hace la configuración A través del config Defaults in Allí buscan la línea LDAP Y van a encontrar Los diferentes parámetros Vamos a mirar Vamos a CD Bar Triple W HTML Nano Config Default Inks LDAP Y acá Y acá tenemos La configuración El servidor El domain name O los dominios O los domain controllers De nombre De la organización Bueno Etc Listo Acá tenemos Todos los datos Oh Les recomiendo Que no modifiquen Este Sino que lo copien En el config in Listo Acá Bueno Sigamos Como es común Es probable que algún usuario Se le olvide la contraseña Para eso Existe el formulario De olvido su contraseña Acá lo tenemos La persona Se debe saber su usuario Si la persona No se sabe su usuario Y su correo electrónico Asociado a esa cuenta No va a poder Restablecer la contraseña ¿Vale? Mire que en este momento Mensaje de contraseña Enviado Continuamos Y vamos a validar Que efectivamente Acá Me llegó el mensaje Pero Si yo miro Y escribo Ay no Se me volvió la contraseña Un usuario convencional Que es muy común Soporte Pues cual cuenta Tenía registrada ahí Asas Arroba Gmail Punto com Enviar La información Proporcionada No coincide Con una cuenta Con ninguna cuenta Registrada ¿Qué pasa? Que en esas situaciones A nosotros Nos toca tomar cartas En el asunto Administrator Y debemos De restablecer La contraseña De su usuario Para ello Ingresamos Si ven Acá está Soporte Existe Y le damos Reinicializar Contraseña Y le envió Un correo Ahí ya lo envió Esperemos un segundo Y ya llegó Ven Ahora si llegó La contraseña Para poder Restablecer La contraseña Están las dos Únicas maneras De restablecer La contraseña En el mantis Una tercera manera Es a través De base de datos Comprar una contraseña Conocida El MD5 Una contraseña Conocida Como esta Que yo tengo acá Que es 123466789 Y copiársela A la cuenta Hacer un update Y decirle a la persona Venga por favor Ingrese nuevamente Y cámbiala Bueno Grupos Porque les mencionaba Que grupos No es tan necesario En el mantis En el mantis Ausenta No existe En realidad Pero Existe Un addon O una Si Un Un complemento Para el mantis Que me permite Crear esos grupos Vale Se crea un grupo Efectivamente Ese grupo Le crea un tags Que es una categoría Vale Y esa categoría Pues obviamente Se le envía Un correo Del grupo Normalmente Nosotros No creamos grupos En el mantis Porque Como hicieron cuenta Los perfiles De los usuarios Se pueden Asignar A diferentes Proyectos Entonces Para nosotros El grupo En donde queda Acá en el proyecto Digamos Infraestructura Tiene redes Y dentro El proyecto Redes O dentro El proyecto Subredes O en el Subproyecto Redes Digo Puede haber Redes Nivel 1 Redes Nivel 2 Si ven Y redes Nivel 3 El nivel 1 Se me desconecta El cable Redes Listo Nivel 1 Pero obviamente Hay un coordinador Gestionando Estos casos Porque las personas Lo van a colocar Directamente Redes El informador Va a estar En redes Directamente Y listo Va a llegar Un coordinador De redes Y decir Ah listo Este es de nivel 1 Se les conectó El cable Va para nivel 1 Ah no Esto va para nivel 2 Esta cosa Va para nivel 2 Pero hay un coordinador Gestionando Y asignando Estos casos Que ustedes quieren Que sea de forma automática Que la persona Lo asignale Entonces la persona Va a estar asociada A sus proyectos Va a ser su proyecto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Si cuando la persona Ingresa a nivel 3 A nivel 2 De redes Va a decir Uy mira No es nada Las categorías Que están en este proyecto No tienen que ver conmigo Vamos a nivel 1 Ah si mira acá Desconexión de cable De redes Esta es la categoría Listo Creémoslo acá Vale Es por eso Que nosotros No asignamos Esto Grupos O no creamos grupos Vale Se pueden crear Si a través de un addon Necesario Sinceramente No lo veo necesario Vale Bueno No es nada No es nada más Por el día de hoy Recuerden que cualquier Pregunta Duda En que tú Que tengan Con respecto a este video Lo pueden hacer En los comentarios Además recuerden Que la forma Que nos colaboran Es compartiendo Este video Dándole me gusta Agradeciendo En los comentarios Siguiendo en las redes sociales Etcétera Listo Bueno No es más Me despido Recuerden que mi nombre Es Fran Arbiza Navia Flores Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto No es más